Yo pienso que el futbolista en realidad, consciente o inconsciente, cuando toma el fixture ve los 4 o 5 partidos, eso es una realidad. Los hinchas, si bien nosotros como entrenadores tenemos que preparar a los futbolistas, jugar de la misma manera contra River que contra un equipo del interior tal vez, pero sabemos que los futbolistas miran ese partido y siempre hay un plus extra que obviamente lo vamos a ver el día del partido con River. Entonces, en la problemática o en la situación en la que viene Boy Cruz, el inicio con River a lo mejor puede generar un poco más de... Aparte por el hecho de que va a ir mucha gente, entonces son cuestiones motivacionales y psicológicas que yo lo tomo y se lo decía hoy en la charla que lo tomo como una cuestión positiva.